Pianísimo es el rey 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 Amén. 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 Yo también moriré Silencio infame No alcanza tu poder A ti no me ame Colmó mi dura suerte No me hace del cautivo Por ella sola viva Por ella sola viva Por ella, por ella, por ella, por ella Tengo honor Y yo, cristiano Pero, pero También al aire amo Y yo que soy el amo Y yo que soy el amo No me toca, no me toca, no me toca No me toca, Feder No, no, no Jamás El yo, cristiano Seré El fiel amor Con mi dura suerte Y yo, cristiano perro Ya sabes que te adoro Saler, saler, puedes mi amar También a seguir cautivo También al aire amo Yo soy el amo Por ella, solo vivo Y yo que soy el amo Solo eres el amo Por ella, tengo honor Ahora, dúo de tenor y bajo Solo soy el amo Solo soy el amo Solo hay el amo No me toca, no me toca Solo soy el amo Solo soy el amo Solo soy el amo No me toca, Feder Ahora, un acorde de los tres juntos Lo amo No me toca, el amo No me toca, no me toca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!